Hola a todos, este vídeo está dedicado a las tostadoras de pan y dos averías típicas que se suele producir en las mismas. La primera avería es la rotura del hilo de Nicrom en la parte interior, el hilo resistivo que se nos pone al rojo vivo cuando vemos que la máquina está funcionando y esta rotura generalmente nos genera una sobra intensidad que quema una resistencia en la placa electrónica. Pues bien, para la reparación del hilo de Nicrom es más o menos sencillo de reparar la misma, primero debemos localizar en qué punto se ha partido el hilo, debemos buscar dónde lo vemos roto, dónde lo vemos suelto, puede ser en alguno de los soportes laterales que sujetan el hilo o puede ser en la parte interior, o sea en la parte lisa, por lo tanto si es en la lisa lo veremos bastante fácil. Pues bien, una vez localizado dónde está partido el hilo, con la ayuda de un punzón, un punzón de tipo casero, que es sencillamente una varilla, un palillo de los chinos, de los restaurantes chinos, le aplicamos un tornillo en la punta y con el mismo lo que podemos hacer es, cuando hemos localizado el punto de rotura, introducimos nuestra punzón, pinchamos y perforamos para realizar un agujero. Realizado ese agujero, con la ayuda de un tornillo, sencillamente, tornillo con tuerca y dos arandelas, podemos unir los dos extremos de los cables, colocamos el tornillo en medio, los dos extremos del Nicrom, colocamos el tornillo, apretamos por el otro lateral que habremos desmontado previamente, colocamos la tuerca en ese lado y tenemos la reparación realizada, tal como tenemos en este caso. Tal como veis, ahí tenemos el tornillo. Tengo problemas con, aquí lo vemos, con la luz de la cámara. Ahí vemos el tornillo colocado, por lo tanto, ha reparado, ha sujetado, los dos extremos del hilo de Nicrom. Cierro circuito y la resistencia de Nicrom funciona perfectamente. El segundo problema que tienen es que, cuando se ha producido esta rotura, generalmente la mayoría de máquinas, lo que hace es que se quema una resistencia. Tenemos el cableado de entrada de alimentación, pues bien, tenemos una resistencia que está en serie con ese cableado. De esta resistencia sale para un diodo y de ese diodo alimenta la bobina del enclavamiento. Esto lo que nos produce es que, cuando se ha quemado el hilo de Nicrom, la segunda vería es que el enclavamiento, tal como veis, no queda enclavado. No hay forma de enclavarlo, porque el circuito que alimenta la bobina que enclava el mecanismo está bien. Por lo tanto, tenemos la resistencia quemada. Aquí tengo la que he desmontado de la placa. Es una resistencia de 10 ohmios aproximadamente. La misma en la placa la tenéis situada aquí, en la parte superior. Es esta de aquí. Ya tengo sustituida la misma. Por lo tanto, la placa ya está reparada. Y cuando se quema esta resistencia, lo que hace es que no alimenta la bobina y no alimenta la parte electrónica de la placa. Por lo tanto, la placa no se enciende. Vamos a ver ahora. Conectamos la máquina. Ahí la tenemos. Y ya podemos cerrar el circuito. Y tal como veis, queda enclavado sin ningún problema. Y la placa alimentada. Por lo tanto, dos averías típicas de las tostadoras. Rotura del hilo de Nicrom, que ya habéis visto que con un tornillo se puede reparar. Y rotura por sobreintensidad de la resistencia de la placa electrónica, que deja de alimentar la bobina de enclavamiento, que tenemos aquí, y deja de alimentar la placa electrónica. Vamos a soltar. Y ahí la tenemos. Funcionando perfectamente. Pues nada, dos averías típicas de las tostadoras fácilmente reparables. La resistencia, no sé si lo he comentado antes, si no sabemos el valor, ya que en esta es prácticamente imposible poder ver de qué valor era, la primera banda era de color marrón y la última es de color oro, podéis colocar una resistencia de 10 ohmios. Sencillamente es una resistencia con función de fusible. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.